Una estudiante del colegio Germán Arciniegas de la localidad de Bosa tuvo que dejar sus estudios y su ciudad natal por los traumas que le causó el profesor de educación física Carlos Alberto Sánchez. Empezando por la secretaría debería revisar en los colegios que profesores contratan ellos. En las últimas horas la personería de Bogotá lo inhabilitó por 18 años. El ESO fue un forcejeo, le fue suministrada una sustancia desconocida, quedó adormecida no del todo, pudo reaccionar y a raíz de eso se conocieron los hechos. El docente fue capturado en el 2014, sin embargo, solo hasta enero del 2015 la secretaría de educación inició la investigación disciplinaria. No le podemos confiar nuestros hijos a cualquier persona, tenemos que saber de dónde vienen y cómo son. Muchas veces pues uno los manda todos los días a estudiar y muchas veces uno no sabe en qué manos quedan. Lo más asombroso del caso, de acuerdo con la personería, es que el docente acusado tenía antecedentes penales por la violación a una menor en el 2005. Incluso fue condenado en el año 2008. A pesar de la gravedad y el oscuro expediente, el profesor fue vinculado al distrito. Me parece terrible dado que nuestros hijos están en peligro constante. Ellos están en contacto más de seis horas con maestros que uno no conoce su reputación. El hombre permanece recluido en una cárcel a la espera de su condena.